Ladrillo a ladrillo construyo todo lo que quiero, todo lo que deseo Apurando fechas, acercan las metas, juro que te quise aunque te fueras Fotos que remueven los recuerdos, si supieras y creyeras que en verdad no quiero verlos Una insencia que no se va de mi alma, una etapa no cerrada que no sana No me olvides, te lo pido, desde arriba tú me cuidas, yo te cuido Sonrisa que al frente, evitando gente, paso de lo suyo, no me opción ni de mi mente Siempre fuertes como me dice mi madre, yo peleo hasta el último combate Por los míos, por tú y mi familia, para que hacemos la guerra si jugamos en la misma De noche por la calle sin más, la jara, las tenistas iguales Yo bailo peruan natural, mi barrio plagado de ratero de mierda y así Huelen la tuerca y se enajan de aquí, yo no soy chungo chaval Tú no eres Tyson, te vamos a tumbar, te vamos a tumbar, te vamos a tumbar Ronca la vida y no vive así, yo soy humilde y no le veo así Si tú no puedes defenderte aquí, dime qué pollas tú hacer allí Sé que no piensas que yo sea así, y últimamente estás viendo que sí Si hay un problema pues estamos aquí, si yo te caigo pues te encajo Por mi madre, por la tuya, esto no es lo que queremos, no hay luces Espero a que ceda, sí, orgulloso me parió, sin frenos Esquivando en ámbar, parpadeando, mientras fumándolo Que yo te quiero, yo te quiero, con la jodienda dejándolo En mi dolor en el pecho, migrañas por hacerlo tonto, aléjalo Perro malo nunca existió, compañero de recta, falso de línea en el roca Mis peleas, me morís sin my hands, aprende a callar bro Demasiados gustos, todos por respeto, siguen tus pactos injustos Manejando casi nos matamos, él no quería un I'm blessed Yo en que entre paredes, recuerdos en tinta Año de talento en la jeringa, deprisa, deprisa Nunca es tarde pero se aproxima, son problemas, conflictos Sacando el porqué del inicio y a mí que éramos críos Éramos críos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!